Mi vestido va a comenzar con Wachizantos Mi vestido va a comenzar con Wachizantos Mi vestido con Wachizantos El domingo y el cuerpo lo saben El domingo y el cuerpo lo saben El domingo y el cuerpo lo saben Baila como tú quieras ¡Eso! Sabroso, ya inicia este programa divertido Sintonía con alegría Y vamos a recibir de inmediato Al abuelo de la comunicación El abuelo de Emil, sí El señor Wachizantos Llegó la luz El domingo y el cuerpo lo saben El domingo y el cuerpo lo saben Arrancó la televisión El domingo y el cuerpo lo saben El domingo y el cuerpo lo saben Gracias por estar con nosotros en este programa Que es divertido en esta nueva edición Para que usted, donde quiera que esté Y la República Dominicana lo pase bien Así que ya lo saben Hasta las 2 de la tarde La alegría de este programa ¡Eso! ¡Divertido! El domingo y el cuerpo lo saben Que el domingo y el cuerpo lo saben Que el domingo y el cuerpo lo saben Que el domingo y el cuerpo lo saben Llamo inmediatamente a María Angélica María Angélica, María Angélica María Angélica Ureña Que no tenga suiz Que se envenene 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 señores estamos más que listos para iniciar estas dos horas llenas de felicidad totalmente en vivo desde los estudios de color visión hoy recibimos a dos íconos de la música dominicana en un solo programa escuche bien jose peña suazo el rey del mambo y la banda gorda y los verdaderos dueños del swing los hermanos rosarios esto es un toque de queda nacional el día de hoy también a gabriela 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 el que no tenga su hija 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 buenas tardes 8 y santos y buenas tardes a la república dominicana que gran oportunidad tenemos hoy de valorar y disfrutar nuestro merengue además hoy conectamos con una chica que conquistó a toda la audiencia el pasado domingo al coronarse como nuestra reina nos referimos a la más bella muy bella bellísima de toda la república dominicana celine santos que nos acompañará junto a magal y febles para hablarnos de la experiencia del miss república dominicana universo también tengo aquí en este programa divertido a jay jiménez jay jiménez que no tenga su hija jay 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 j cómo se hace la televisión en vivo, además de todo un equipo también de más de 60 personas que estamos aquí todos los domingos para que usted pueda revivir grandes momentos y muchísimas emociones. Arrancó, Jochi Santos, el calambre número 11. Ya lo sabe también, alguien está con nosotros, Valentina, 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 Valentina Cambio. El que no tenga swing, que se venere. 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 Saludando a toda la audiencia nacional e internacional que nos reporta a sintonía, estamos más que felices de estar aquí y compartir alegría, diversión y entretenimiento. Todo el mundo, chicos, desde ayer los vi comentando en las redes sociales que no se perderán el programa de hoy. Hasta nosotros estamos contando las horas para estar aquí y qué bueno que están con nosotros. Nos corran la voz porque este programa de hoy está de lujo. Afirmativo. ¡Eso! Vamos también a Rosmery. Rosmery, 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 Rosmery Eran, ¿dónde está? Bueno, permiso. Disculpenme un momentico, disculpenme un momentico. Lo siento, banda. Don Jochi, es que hay un temita, hay un pequeño problema. ¿Qué pasa? Rosmery no ha podido entrar al canal. ¿Cómo es? Rosmery está buscando parqueo desde las 11 de la mañana. Yo no sé si alguien puede ayudarlo, es que hay demasiada gente allá afuera. Vamos a ver. Hay mucha gente. No podemos, hay que hacer un orden, hay que hacer un orden aquí. No, 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 mi carro está ahí parqueado. No, llegó Peñazuazo, llegó Peñazuazo y Rafa Rosario. No, no, yo sé que el parqueo está complicado hoy. Mira la orquesta de Peñazuazo, los rosarios que vienen para acá ahorita, la reina de belleza. Todas estas mujeres vienen para acá. ¿Está loca, no me lo van a dar? No, no. ¡Oh, oh, oh, oh! No me conocemos. No, pero lo primero que ustedes tenemos que organizar esta historia. ¿Quién es usted? ¿Cómo que quién yo soy, Jocheta? Pero yo soy el parqueador. No, pero todavía. Yo parqueador de los conciertos, de esas cosas por aquí, ¿no? No, nosotros tenemos aquí en Color Visión, tenemos nuestro servicio de seguridad. Yo lo sé, pero tú sabes que hay una calle al lado del parqueo de Color Visión, esa calle estaba vacía. Yo trabajaba con, ¿cómo que se llama? ¿Con quién? De Simon Díaz, el otro, Gamalichi. ¿Cómo es el H? H, 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 Piqui Pintor. Yo dije, consale, divertido, está arrasando, déjame coger para acá. Estoy ahí ubicado. Pero tú puedes ir poniendo Robertico también. ¡Ah, no! ¡Oh! Me gusta, me gusta el dinero. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo usted logró entrar aquí al estudio? Porque los niveles de seguridad que hay aquí son grandes. ¿O es que tú tienes gente aquí adentro? Tú sabes que uno es la boca, Jochim, uno es la boca. Yo no me he presentado. Ajá, ¿lo tuyo es Josejo? Los míos, Josejo. ¿Cuánto tú estás cobrando por parqueo, por ejemplo? Ah, no, espérate. ¿Espérate de qué? Es un dinero. Oye, tenemos un combo. Ajá. Tenemos un combo. Vamos a ver, ¿cuál es el combo? 200 sin cartón. ¿Cómo sin cartón? Sí, pero espérate. Claro, sacado. ¿Cómo? Que está barato. 200 sin cartón. ¿Pero cómo sin cartón? Sin cartón, tú sabes que le ponen un cartón adelante al vehículo para que el sol no entre. Sí, exactamente. Es el primer combo. Entonces, tenemos un combo original que es con el cartón y son 300. Ajá. Ajá, ajá. Y... Para ayudar a los chichos. Atención aquí, para los que se quiera un parqueo también, tenemos otro que es de 400 que incluye lavado. ¿Lavado? Sí. Con el servicio completo. Entonces, Josejo, hay un problema ahí afuera. El parqueo... ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Josejo, ¿el parqueo está así, Josejo? ¿Cómo está el parqueo? Ah, Josejo, Josejo, yo no me he desayunado. ¿Y ese huevo? ¿Y ese huevo? ¿Y ese huevo? No me he desayunado porque el parqueo está allá afuera, entonces quiero saber si me puede dar la llave para moverte. No, oye, yo no te voy a dar la llave en mi carro, maestro. No, no, no puede ser. Pero mira, ¿con qué tú te vas a comer ese huevo, parqueador? No solamente eso, yo quiero saber, ¿desde cuándo tú estás parqueando aquí en Colovisión? Yo tengo muchos años aquí, nunca te había visto. No, yo estoy parqueando. Yo tengo los domingos ya. Los domingos, desde el domingo que llovió. Los domingos. Desde el domingo que vino en Mosalapara. Desde el domingo que vino en Mosalapara, yo estoy parqueando. Yo te digo que por cierto. Yo no te había visto, ¿eh? No, yo estaba ahí atrás, yo te había atrás que por cierto, es a las chicas que se parquean conmigo. Como llovió, este domingo, no me pagan, aquí está. No, no tengo pagado. Por eso que yo ando en Ubermash. ¿Cómo? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? 400, toma ahí. Pero díselo a Don Jochi que él resuelve. Pero usted me lo manda. Toma ahí. 400. Seguillán, Seguillán, y no me pagan. ¿Y Eduardo, y Eduardo? No, Eduardo se parquea al lado. Él es Henry. Él es bien, él es bien, seguillán. Toma ahí, toma ahí. Toma ahí, toma ahí. Son un abusador. Qué batalla. Oye, pero a todos estos parqueadores, ¿cuál es su nombre? Usted no me ha dicho su nombre. Mi nombre es Terry. ¿Cómo? Terry. 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 ¿Terry qué? ¿Cariñosamente? Terry, cariñosamente el loco. El loco. El loco. El loco. El loco. Que lo copia, que lo copia, que lo copia 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 Oh, 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 oh Por ahí que si queda la roqueta Que lo copia, que lo copia Oh, 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 oh Ey, gotcha, usted debería de ponerle en el sector a gotcha Por los muchachos, ten a un lado ahí de mi sábio No, que yo... Demasiado popi. Oye, hermano, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hay aquí? Espera. El loco, 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 el loco. Espera. ¿Qué es lo que hay aquí? Mucho popi, mucho popi, mucho popi. Oye, ese es popi. 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 ¡Oye! ¡Bien! ¡Ahí! Vamos, revirá. ¡Carlito! ¡Popi! ¡El chamo! ¡Popi! ¡Allá! ¡Popi! ¡Popi! ¡El director! ¡Ey! ¡Ese es mi primo, él no te dijo! ¡Verdad! ¡Somos familia, somos amigos! ¡Oque, oque! ¡Sí, pero... Terry, Terry, para ti te falta mitad del bigote, él lo tiene completo. O sea, pudiéramos decir, pudiéramos decir que ese es el verdadero Calvario. ¡Ay, sí! ¡Eh, sí! ¡Eh, sí! ¡Eh, tú tienes la mitad del bigote quitado! ¿Y qué fue mi hija? ¿Cómo fue, cómo fue? La mitad del bigote lo tienes quitado. ¿Qué te pasó? ¡Ah, no, no, no! Lo que pasa es que tengo una alopecia ahí, ahí no me crece. No, no, no me crece, Jorge. He comprado... No te cierras, no te cierras. He comprado goteros de todo y no me crece, amigo. No, no, Dios mío. Mira, pero entonces, ¿cuál es el problema que hay aquí en el día de hoy? Que usted tiene que venir y usted viene como, como, así... Cobrando. Cobrando. Estoy sofocado, Jorge. ¿Verdad? Estoy sofocado. No digo yo, pues, a bailar. Estoy seco. ¿Eh? Estoy seco porque... Dios mío. Me pusieron en el trabajo. Oye, me estuve esos músicos de la banda gorda. Ah. Yo estoy pensando que van a venir, ¿verdad? En su minivampo, vinieron todos sus vehículos. Son demasiados. ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? Que llegaron temprano. Llegaron temprano. Tengo 32 vehículos ahí afuera y no sé qué voy a hacer. ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Ey! ¡Venme! ¡Ey! ¡Emmil, que está ahí! ¡Eh! ¡Emmil es de lo mío! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Emmil! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Emmil! 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 ¡Oh! ¡Oh! con la tiburón con la tiburón con la tiburón ay dios mío Dios mío, no soy Romero y ve esto uno de mis sueños es que me haga una prueba de fuego de fuego pero con qué usted quiere que yo le haga una prueba de fuego con qué, cantando, bailando cantando, lo mío es cantar una bachata una bachata vamos a ver, dale una bachata que es esto Dios mío se te nota 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 que tú no estás parqueando y que tu mirada estás embrujando abrimos de amor te cuidamos un beso se te nota que estás por eso se te nota se te nota se te nota que ni que te nota se te nota se te nota se te nota parqueando se te nota se te nota Seguimos ahí, Terry, Terry, el loco en las redes, me pueden buscar. O si no, en el Instagram de Romero. El loco, 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 el loco. El loco, el loco, el loco, el loco, el loco, el loco. Josie, pero Albert está joven. ¿Cómo Albert te iba a quedar? ¿Te iba a quedar para que a vosotros ya no? ¿Eso no es Albert? No, ese Jay Jiménez. ¿Por qué Albert? Albert está en otro programa. Señores, porque de verdad a que ellos también. ¿Dónde está Albert? Yo no sé, acuérdate, 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 que esa fue Albert. ¿Dónde está Albert? ¿Dónde está Albert? Dígame usted, ¿dónde está Albert? ¡Más, más, 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 más Roberto! Pero a las doce, de doce a doce, divertido es el dueño. Pero a las doce, de doce a doce, divertido es el dueño. Pero a las doce, de doce a doce, divertido es el dueño. Pero a las doce, de doce a doce, de doce a doce. ¡En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo! ¡Qué divertido. ¡Más! ¡Dios mío! ¡Ay sí! ¡En vivo, en vivo, en vivo! ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, ¡qué divertido! ¡Ey, ey, ey! Pero más, 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 más Roberto. Mucho más. Hay que disculparse, señores, con nuestros televidentes, porque la seguridad, por favor, seguridad. Hay que reforzarla. Producción, atención. Ande en vivo, por favor. ¡Valentine! ¡De batalla!